A mí me encanta que juguemos Llama a una amiguita, tú sabes que no le paro Esta noche te toca fuego Uh, pide la cuenta de la mesa Que ya yo tengo un par de tragos en la cabeza Tú eres mi lobo, papi, yo soy tu presa No quiero que me trates con delicadeza Esa vieja que va a montar en ese motor el helado No me lo paso O son señoras que tú quieres Con un vestido o un vestido estén abiertas Yo lo entiendo Así es que se montará La mujer decente de su casa Así es que se monta del agua o un motor Yo creo que una mujer de edad Mi abuela siempre se monta abajo Una mujer de edad Que tengo medio fondo abajo Sí Una mujer que le está montado un motor Y si no tiene calor Ah, bueno, que cojas un brinche que se vaya a pedir Lamentablemente Tu abuela nunca se me puso un motor No la dejaba Ay, no la dejaba No la dejaba No la dejaba Que se era un pleito Porque ella sí se quería montar Pero dime Me siento una puta Ay, muchas maldades quiero ser Ven, muéndeme la boca Pa' que me pongas loca Llámeme una amiguita Y vamos a quitarnos la ropa Tú sabes que soy mala Entonces pa' que me provoca Prepárate que hoy te toca Cuando usted no admite Sí Todo un poquito fuerte En lo de mí ¿Por qué? No hace cosas peor No está hablando de mí Bueno Pero de mí yo no considero Que yo estaba aquí Dice nada más Yo te violo Lo que estaba al lado No me voy a fijar Tanto para enseñarte No me voy a fijar No, no está contenta ¿Y lo pasa es que se le bajaron Un pantalón? Lo que pasa es que yo tenía un body Salte en un body Se veía aguantado Cuando me lo bajan Un chido Así Ahí me gustó No tiene pantalón Y entonces ¿Cómo va? Con mi marido Que por eso grabó Me muérdeme la boca Pa' que me ponga loca Llámeme una amiguita Y vamos a quitarnos la ropa Tú sabes que soy mala Entonces pa' que me provoca Prepárate que hoy te toca De la cuenta de la mesa Que ya yo tengo par de tragos en la cabeza Tú eres mi lobo papi Yo soy tu presa No quiero que me trate con delicadeza Y cuando te me suba arriba Hasta que no la vea no me apeo A él le gusta como me meneo Priven tiger pero lo noqueo Y cuando te me suba arriba Tú sabes que soy mala Entonces pa' que me provoca Prepárate que hoy te toca Y cuando te me suba arriba A él le gusta como me meneo Priven tiger pero lo noqueo Cumpleaños Pide lo que tú quieras papi Yo te acompaño Vamos a hacerlo en la piscina En la sala y al baño Yo te la voy a dar por caño Me muérdeme la boca Pa' que me ponga loca Llámeme una amiguita Y vamos a quitarnos la ropa Tú sabes que soy mala Entonces pa' que me provoca Prepárate que hoy te toca Pide la cuenta de la mesa Que ya yo tengo un par de tragos en la cabeza Tú eres mi lobo Tú eres mi lobo Pa' que yo soy tu empresa Yo quiero que me trates con delicadeza Y cuando te me suba arriba Pide la puerta de la mesa Que ya yo tengo un par de tragos en la cabeza Tú eres mi lobo Pa' que yo soy tu empresa Yo quiero que me trates con delicadeza Que ya yo tengo un par de tragos en la cabeza Y cuando te la voy a dar por caño Llego da como mentes Pele la bateria Voy a dar la cabeza Oh, y cuando te la me suba arriba Y cuando te la voy a dar por caño Llego da como mentes Pele la bateria Pele la bateria Uh, y cuando te la voy a dar por caño ¡Suscríbete al canal!